Perdone, necesito que me ayude a resolver un grave problema en mi habitación. Claro, dígame en qué podemos ayudarle. Mi marido y yo, hemos discutido, y dice, que se quiere tirar por la ventana. Pero eso es un problema familiar, ahí nosotros no podemos hacer nada. Ya, pero es que la ventana está atascada y no se abre. Y eso sí es un problema del hotel. Mande a alguien a arreglarla y rapidito. ¡Gracias! ¡Gracias!